A veces no sé si estuve espiando. Que debe ser imposible procesar la muerte de un hijo. Niños perdidos y víctimas de trata. Tenía cinco años cuando se los llevaron. Nosotros buscamos a la familia de la nena de las fotos. Yo no sé nada. Hola, princesa hermosa. Una búsqueda imposible. ¿Pero qué séptimo tiene? ¿No viste lo que le hicieron a mi hija? ¿No viste lo que le hicieron? ¿Eh? Lo único que quiero es matarlo. Ojos de arena. Sábado, 22 horas. Aguante el cine. Televisión Pública.